buenas gente como están soy andrew west y bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión muchachos les compartiré lo que muchos me piden siempre un option file de peso 2021 actualizado al 2023 con todo lo del mundial al 100% qué más trae cómo se descarga cómo se instala todo te indicaré pero antes como yo sé que te encanta el fútbol quieres estar pendiente todas las novedades de tu equipo selección o competición favorita debes descargar one football acá te enteras de las noticias al instante ya estamos en pleno mundial sólo acá estarás al tanto de todos siguen los partidos en vivo algunos puedes verlos incluso tienes highlights las mejores jugadas mira vídeos de goles de todo en one football descárgalo ahora link en la primera línea de la descripción lo pones a descargar mientras terminas de ver este vídeo recomendadísimo bueno muchachos primero que todo especificar que este no es mi option file definitivo yo no he hecho un file definitivo este es un trabajo un option file de emerson pereira cuyo canal estará en la descripción para que se vayan a suscribir su link yo no estoy haciendo option file seguidos pero si seguiré recomendando los mejores que yo encuentre obviamente igual no es tal cual como lo tiene en su canal mejor dicho este option file que te estoy compartiendo no lo tiene en sí en su canal porque he combinado varios combine su v 13 con la versión del mundial que hace poquito sacó quité unas cosas que para mí eran innecesarios los uniformes y también la liga plan no la puse porque porque yo siempre la pongo aparte de la liga playa saben que yo tengo otro vídeo de comparto todas las ligas de américa todas las posibilidades de que pueden ustedes incluir para que escojan la que mejor les guste ya está todo el contenido del mundial y aparte también está todo actualizado te quiero repasar más o menos rápido tiene todos los fichajes todos los uniformes al menos las principales ligas para mostrarte algo yo que sé te muestro a jala no lo típico tiene todos todos los ascensos y descensos incluso en las series ve en las series de las leyes europeas también tiene sus equipos los equipos que ascendieron a esa liga desde la c digamos así mismo en las ligas americanas de brasilero ve tiene sus recién ascendidos tiene de todo en este caso yo importe de mi parte de la liga uruguaya sobre la plata pero ya te voy a indicar cuáles ligas están disponibles para que tú ingreses los otros latinos y también como dije el contenido del mundial sus convocatorias sus uniformes a ver te voy a mostrar un uniforme a cualquiera digamos el uniforme del mundial de inglaterra te vas a un informe le guardarás como tercer kit verdad ahí está así el de todos bien muchachos vamos con la descarga para explicarlo te lo descargan por medio fire le dan a descargar se les descargará este archivo radar y lo van a tener que extraer al trit derecho lo extraen una vez extraído ingresan a esa carpeta que se les extrajo no y se darán cuenta que tiene varias sub carpetas este option file lo vamos a importar en dos partes primero en la carpeta que dice 1 campeonatos y feeds eso es lo primerito que vamos a importar y luego vamos a aplicar la que dice 2 aplicar datos la tercera ya mismo lo vamos a utilizar que es estructura de campeonato para que podamos configurar correctamente nuestras ligas entonces ingresamos a la primera subcarpeta y copiamos esa carpeta web es en la raíz de nuestro pendrive en la raíz en la carpeta principal y derecho pegar y sería bueno que nos aseguremos que nuestro pendrive esté en formato fat32 como hacemos eso de derecho propiedades nos fijamos que tenga esa configuración si no lo formateamos bajo la misma eso en la computadora por el momento ahora sí vamos al play debemos primero eliminar todos tus datos de edición antiguo si es que has instalado anteriormente un option file como lo haces eso te vas al menú principal de tu playstation 4 primero voy a explicar el proceso play 4 play 5 ya mismo el de pc te vas a los datos almacenamiento del sistema eliges el juego borras el archivo llamado datos edición y ya va a estar viendo de fondo como yo lo hice dejaré capturas luego ingresas al p 2021 te vas al menú de editar se te crearán nuevos datos edición y borras imágenes de todo todo lo que haya bloborras muy bien una vez eliminado en el mismo menú vamos a importar ahora los campeonatos ya vamos a comenzar a importar nuestro triunfal ingresamos nuestro pendrive presionamos cuadrado damos en clic en opciones detalladas y le damos en ok yo tengo activado ese visto por si acaso igual si activa el visto por si acaso lo de que importen los campeonatos ahora nos vamos a importar los equipos vamos a importar equipos seleccionamos el pendrive presionamos cuadrado para que seleccione todos los archivos opciones detalladas y activamos las dos casillas aplicar datos jugadores y también sobre escribir imágenes o que le damos en ok esperamos y ya estará importar la primera parte luego nuevamente nos vamos a la computadora eliminaremos la carpeta web es que acabamos de copiar y ponemos la otra no la que nos falta la que dice aplicar datos la que estaba dentro de esa carpeta y volvemos al play nuevamente importar equipo presionamos cuadrado para seleccionar todos los archivos opciones detalladas vistiamos las dos cosillas ok esperamos y ya estaría obviamente si se tarda no ese es el proceso en la playstation en pc no tengo no tengo pc gamer pero te lo verbalizo primero para eliminar los datos de edición tienes que ir a la siguiente dirección en tu computadora documentos conami pes 2021 una carpeta con muchos números y por ahí debe haber un archivo llamado edit lo buscas y lo guardas un archivo llamado edit luego entras al pes y haces lo mismo que dije hace rato no borras las imágenes en el menú de edición borras las imágenes después para importar el off hay que copiar la carpeta web es que nosotros copiamos en nuestro pendrive en la siguiente dirección documentos conami pes 2021 carpeta con muchos números y por ahí debe haber una carpeta ya llamada web es esa tienes que sobre escribir la primero obviamente copias la carpeta web es que está dentro de la carpeta llamada 1 competiciones fits y lo que los importa es como te mostré en el play importar campeonato importar equipos baja la segunda carpeta web es que está dentro de la llamada aplicar datos y ya estaría en pc lo único que cambia es donde tú pones la carpeta web es obviamente no necesitas pendrive sino que tienes que ir a la dirección que ya te especifica hace rato ahora para que quede todo en su lugar vamos estructura de campeonato tamaño del sorteo y hacemos que tenga 18 equipos la bundesliga y 18 equipos la jlick si te das cuenta yo tengo el campeonato uruguayo 16 equipos pero esto lo descargue aparte ya sabes que aquí tienes la posibilidad de escoger cuál liga americana prefieres que reemplace a la plaza hay varias actualizadas gracias a distintos editores y todas las tienen en un vídeo aparte el cual te lo dejo en la descripción llamado ligas de américa actualizadas 2023 o de un file p21 liga plaza si bien el vídeo es viejo los lindes descargarlos recién los actualizó hoy día los links de las ligas que han editado por ejemplo actualizadas a fecha de hoy tienen el campeonato uruguayo la mx la mls la liga peruana la paraguaya la ecuatoriana la costarricense todas menos venezolana y boliviana que también están pero no actualizadas entonces ustedes van a ese vídeo después de éste descargan la liga que prefieran y le importan en el pez no importan camionatos los equipos aplicando datos como muestra en el vídeo ponen el número de equipos correspondiente como en mi caso yo elegí el campeonato uruguayo pues son 16 equipos ahora vamos al apartado de europa américa y asia para mover varios clubes donde deberían estar porque algunos no están en la liga que les corresponde en el option file que descargan en esa misma carpeta si se fijan existe una llamada estructura de campeonato donde están las capturas de cómo les debe quedar este apartado qué equipos deben estar en cada liga hagan que quede igualito y aparte te lo estoy mostrando ahorita de fondo no como debe quedarlo esto tiene que hacerlo manualmente te presionas x y vas cambiando ascensos algunos están en otros europeos algunos están en otros americanos otros asia tienes que darte igualito como las capturas que te dije que están en la carpeta llamada estructura de campeonato ella sería todo muchachos seguiré compartiendo de los mejores optim files por eso debe estar suscrito en el canal para ser el primero en enterarte suscribirte activa la campana déjame tú me gusta finalizó saludando a los miembros regresa oro de mis dos canales los cuales son en mi canal principal tenemos a jesús acosta brian heredero y jorge nacio barroso los demás miembros regresa plata los estás viendo de fondo mientras que en mi canal secundario tenemos a estos miembros muchísimas gracias muchachos recuerden que si también quieres disfrutar de los mejores optim files de forma anticipada sumado al resto de beneficios que estás viendo de fondo el lado izquierdo dale el botón de unirse 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 que está al lado del de suscribirse y de haces miembro nos vemos en la próxima pásenme salud